bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir hola buenos días mi nombre es miss claudia maestra titular de la materia de informática y me da muchísimo gusto saludarlos un miércoles más a la una de la tarde con un vídeo de informática recordemos que hemos estado realizando las actividades en cuanto a lo que hemos estado dejando de tareas es muy importante que ustedes envíen sus tareas y por favor que las envíen a los correos pertinentes que ya les hemos proporcionado ok si son del plantel tienen que veros al correo cómputo ya saben cuál es si no por favor mánden un mensajito al aula virtual y son del plantel chichén y quinta de robo tienen que enviarlo a los maestros titulares entonces vamos a continuar con lo siguiente de la clase la semana pasada trabajamos en un archivo que se llamó las canciones ok se acuerdan que era de las vocales verdad la canción de cri cri entonces esta semana vamos a trabajar con otro archivo en el cual vamos a darle ok viñetas le vamos a asignar viñetas a este documento entonces es muy importante que por favor pongan muchísima atención para realizar paso a paso lo que viene siendo la práctica entonces vamos a continuar por favor vámonos a compartir el archivo que vamos a utilizar esta semana pero vamos a ver la página permítame un segundito la página que vamos a utilizar 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 de libro vamos a verlo un segundito es la página número que un segundito que cargue mi libro por favor que me está devorando un poquito pero ya está a ver aquí está ok se los comparto los voy a compartir lo puedan ver comparto el archivo de mi libro ok y lo tenemos ahí se fijan nos habíamos quedado en este paso porque el que hicimos la semana pasada fue las marchas de las letras verdad ahora vamos a continuar con numeraciones y viñetas y nos dice lo siguiente a ver vamos a leer lo que nos dice dice numeración y viñetas siempre que un texto cuente con una lista de elementos es posible análisis perdón enlistarlos como enlistarlos como en el caso de una secuencia de acciones para una receta de cocina etcétera las frases para hacer un experimento o para numerar países de un continente para hacerlo sigue los siguientes pasos a ver vamos a seguir los pasos dice la siguiente página página 25 dice abre el archivo word llamado con ti en países del continente americano ok que es el que vamos a les voy a subir yo en el aula en el aula virtual ok seguido dice selecciona el contenido de toda la lista que se muestra en los países del continente americano vea la ficha inicio ubica el comando de viñeta que se encuentra en el grupo de párrafos ok dice despliega el menú del comando da clic en la viñeta que tiene forma de asterisco y notarás que en todas las listas se antepone a cada palabra un símbolo seleccionado da clic al comando deshacer mantén la lista y despliega el menú del comando numeración selecciona la opción de numeración como se muestra en la imagen ok vamos a seguir el primer párrafo el primer paso perdón y vamos a irnos por favor al documento que en este caso yo se los voy a a compartir si se los voy a compartir y vamos a al archivo el archivo se llama países del continente países del continente americano ok pero un segundito les dejo de compartir nos vamos al archivo segundo vamos al archivo países del continente americano y les comparto el archivo para que ustedes lo puedan apreciar nos dice ahí y se fijan tenemos países del continente americano tenemos américa del norte canadá estados unidos méxico américa del sur argentina bolivia brasil chile colombia ecuador guayana paraguay perú surinam trinidad y tobago uruguay venezuela américa central belice honduras guatemala el salvador nicaragua costa rica y panamá ok nos dice el archivo verdad que lo que tenemos que hacer es un segundito permítanme un segundito ok permítanme un segundito ok continuamos se fijan les decía que primero tenemos que abrir el archivo que se los voy a compartir yo en el aula virtual ok para que ustedes puedan trabajar vamos a a realizar lo siguiente ok en este caso se fijan que nos nos dice que podemos ok realizarle y agregarle viñetas ok como os decía lo primero que tenemos que hacer dice aquí que era seleccionar seleccionar el contenido verdad se decía que seleccionamos todo el contenido y ok seleccionamos todo 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 el contenido luego nos mandaba a la ficha inicio que estaba aquí nos dice que vayamos a la ficha inicio y seguidamente nos dice ubique el comando viñetas viñetas que se encuentran en el grupo de párrafos acá está el grupo de párrafos vamos a ver si nos dice ok aquí están las viñetas vamos a darle click aquí donde están los puntitos de las viñetas verdad y luego nos dice despliegue el menú de comandos que vamos a poner aquí definir una viñeta aquí la tenemos ok vamos a dice despliegue el menú de comandos y dale click en la viñeta que tiene forma de asterisco ok vamos a buscar ok ok las viñetas se fijan nos aparecen bueno aquí tengo diferentes tipos de viñeta pero ustedes podrían seleccionar ok aquí tengo las viñetas vamos a buscar la de asterisco en este caso ok vamos a buscar la de asterisco acá la tengo ya la encontré aquí la tengo la de asterisco y le voy a poner aceptar se fijan ya me apareció mis viñetas de asterisco ok esto es en algún caso que quisieran ponerle una viñeta como tal predeterminada se fijan si ponemos circulitos se ponen todos circulitos si ponemos cuadritos cuadritos se asignan o podemos irles asignando dependiendo tal vez a estos unos cuadritos tal vez al siguiente párrafo este circulitos ok esto va a depender del gusto de cada usuario no y también de acuerdo a lo que te pidan en tu trabajo verdad en tu actividad que te piden luego nos dice notarás que en toda la lista se antepone a cada símbolo seleccionado o sea todo lo que seleccionamos es lo que se va las viñetas que se van a asignar verdad luego nos dice da clic en el comando deshacer ok vamos a vamos a darle a ver seleccionamos vamos a darle clic al comando deshacer ok que es este con este con este deshacemos las viñetas fija en este caso como yo le cambié muchas veces pues ya me me fue poniendo el cambio anterior que yo había realizado verdad pero si se fijan que solo le damos un cambio en este caso selecciono y le pongo una viñeta y le pongo la flechita para deshacer se fijan me va a regresar a su naturalidad ok luego nos dice despliegue el comando numeración se fijan este es el de las viñetas y este es el del comando de numeración tiene unos numeritos de lado izquierdo vamos a darle clic nos dice que le demos clic perdón aquí que hice incorrecto no seleccioné mi texto que ya cual le quiero dar las viñetas selecciono y se fijan ya me lo pone o de manera ordenado notarás dice que toda la lista se agrega números consecutivos en forma selectiva da clic en el comando deshacer vamos a deshacer lo que hicimos de nueva manera ahí está ya lo decidimos dice siempre que quieras agregar viñetas o numeración a solo una palabra o un párrafo basta con que te posiciones en el lugar y le des clic al comando si vas a agregar numeración o viñetas o varias palabras o varios párrafos entonces debes seleccionar todo ok ya lo que les decía por ejemplo supongamos que solamente quiero seleccionar estos primeros números ok perdón estos primeros países le doy aquí clic pero estos los quiero seleccionar con viñetas se fijan y estos quiero seleccionarlos con unas viñetas pero diferentes ahí está todo va a depender de lo que nosotros le pongamos en este caso vamos a regresarlo a su naturalidad ¿verdad? para que sigamos con la práctica Leo nos dice para eliminar una viñeta a veces un tips cuando queremos eliminar una viñeta o numeración o solo un texto debes colocar al inicio del texto lo que contenga y pulsa y pulsa perdón la tecla retroceso ok retroceso perdón en este caso si se fijan si yo ya le puse estos números cuando le de click aquí en la fichita de de retroceso ok simplemente me regresa a la acción principal del documento luego nos dice a ver luego nos dice que tenemos que hacer estas modificaciones ok ¿qué es lo que vamos a realizar? vamos a copiar a ver voy a hacerles esto porque esta es la actividad que vamos a realizar vamos a copiar tres veces todos estos países ¿cómo lo copiamos? simplemente seleccionamos ok ponemos nuestro cursor en el inicio seleccionamos y damos control c o copiar ok copiar y esto lo vamos a pegar en la hoja de abajo ok en este caso ustedes deben de tener tres hojas ok tres hojas ahí está sin el título simplemente es para que ustedes realicen en la primera me van a poner las viñetas ok selecciono las viñetas pero con un símbolo ok las viñetas con un símbolo en este caso con asterisco en la segunda me van a seleccionar otra vez pero me van a poner con numeración ok con la numeración y en la tercera me van a poner pero con el que les voy a enseñar ¿cómo lo vamos a hacer? dice agrega numeración y viñetas nuevamente a la lista para que puedas ok para que quede como nos muestra en la imagen ok esto es a cada una vamos a hacer lo siguiente si se fijan estos son como los subtítulos ok de cada uno y ¿qué vamos a hacer? ok vamos a subirlo tantito porque quedó muy abajo ok a la primera le vamos a dar un una viñeta ok la que nosotros queramos ok no hay ningún problema vamos a elegir estas de circulito pero a estas les vamos a agregar esta viñeta ok con lista multinivel ok dependiendo en este caso queremos que sea 1 1 ok ¿se fijan? ya lo colocamos pero si queremos también nos lo puede poner con en este caso perdón vamos a seleccionar estos queremos que nos lo ponga con paréntesis también ¿se fijan? ya nos lo puso entonces este también este de América del Sur vamos a colocar colocarle otra viñeta seleccionamos los que siguen de igual manera queremos que sean así ¿se fijan? nos faltó Venezuela vamos a darle clic a Venezuela para que no lo ponga ahí está ¿se fijan? ahí hubo un error ¿por qué? porque no lo seleccioné de manera consecutiva doble clic ya me puso o le coloco el número 13 ahí lo tengo y lo mismo vamos a hacer con el siguiente este vamos a dar la viñeta y seleccionamos estos a ver de nueva manera seleccionamos y le damos aquí ahí los tenemos ¿se fijaron? ya los seleccionamos ¿ok? de esta manera entonces como les decía vamos a tener tres uno que es el que vamos a asignar ¿ok? que es el que se va a asignar de manera de manera de viñetas ¿ok? vamos a escribir aquí y abajito vamos a colocar ¿ok? vamos a colocar vamos a colocar viñetas viñetas en el siguiente vamos a colocar vamos a ponerle numeración ¿ok? en el siguiente vamos a escribir numeración ¿ok? esa es la numeración y el siguiente es el de es el de numeración y viñetas de numeración y viñetas y viñetas ok ese va a ser el de numeración y viñetas recuerden que es muy importante ponerle su nombre y su grupo por favor esto es de mucha importancia porque la mayoría de las tareas que envían no las envían con su nombre y grupo entonces es muy importante que le asignen su nombre y su grupo entonces simplemente les dejo de compartir el archivo permítame un segundito les dejo de compartir el archivo y recuerden que es muy importante enviar sus tareas en tiempo y en forma a los correos pertinentes que ya platicamos ok y de igual manera me da mucho gusto que estemos trabajando otra vez en las actividades como prácticas para que ustedes vayan aprendiendo un poquito más de lo que son el trabajo con Word, Excel, PowerPoint etc verdad y mi parte sería todo y nos vemos la próxima clase el próximo miércoles a la una de la tarde y recuerden enviar su tarea por favor a los correos pertinentes y guardan el archivo con países ok permítame un segundito países 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 del continente ok del continente americano países del continente americano ok lo vamos a enviar con países del continente americano espacio escriben su nombre por favor aquí nos vemos hasta el próximo a veces chao que toc está que ir al car es Gracias por ver el video.